Reinventados desde el 20 Hasta hoy Caliente, al igual que tú, tuvimos que inventarlo siempre Caliente, al igual que yo, tuvimos que inventar laburos Hicimos pan, vendimos aquí, hicimos miles de barbicos pa' vender Yo fui chofer, él se hizo chef Yo fui psicólogo, yo fui psicólogo de perro Puse verdulería en casa, pero la fruta se me pulvió Puse un lavadero de autos, pero todo el mes me llovió Él vendía arroz que te, yo vendí mi casu Caliente, al igual que tú, tuvimos que inventarlo siempre Caliente, al igual que yo, tuvimos que inventarla puro Vendí alfajor por Instagram, hasta que el horno se me fundió Y él daba clase por internet, hasta que su viola tuvo que vender Caliente, al igual que tú, mi bata la quemé por 20 Caliente, pero la pasión, por verlo sonreír es más fuerte Caliente, al igual que tú, saldremos a pelearla siempre Caliente, al igual que tú, saldremos a pelearla siempre Gracias por ver el video.